¡Hola amigos! Bienvenidos a la vitrina de Patsin. Hoy haremos estas cajitas de regalo o tarjetas de invitación que están súper lindas y fáciles para tu fiesta temática o para regalar como un lindo detalle a quien tú más quieres. Necesitamos cartulina amarilla, cartulina rosa fuerte, vaso térmico o vaso de vidrio, mensaje impreso, dibujo impreso del personaje que prefieras, pinturas acuarelables o rotuladores. Comenzamos. Cortamos cartulina de 16.5 centímetros por 26 centímetros. Medimos 5.5 centímetros, 5.5 centímetros, así todo el lado derecho. Medimos 5.5 centímetros de igual manera en todo el lado izquierdo. Trazamos líneas con una tijera o lápiz. De manera que no quede manchada la cartulina al borrar las líneas. Yo marqué bien las líneas solo para que en el video se pudieran ver. Medimos 5.5 centímetros de igual manera en la parte de abajo y arriba. Se formarán estos cuadrados. Trazamos líneas al lado derecho e izquierdo. Líneas también en la parte media. Con ayuda del vaso señalamos los bordes de esta manera. Cortamos el sobrante y doblamos por las líneas trazadas. En la parte central de arriba medimos 0.5 centímetros a cada lado, trazamos líneas y cortamos los laterales. Medimos 2 centímetros al lado izquierdo y derecho. Hacemos líneas y con ayuda del vaso trazamos. Cortamos el sobrante. Cortamos un medio círculo para poder abrir la caja. Cerramos la caja y estamos listos para decorar. Con acuarelabris o rotulador dibujamos. Pegamos el mensaje. Ponemos adentro lo que queramos regalar. Y listo. Para los otros modelos usamos cartulina rosa fuerte. Cortamos el diseño que queramos. Pegamos a la caja. Ponemos los dulces. Y ya están listas nuestras cajitas de regalo. Aprovecho para saludar a Dayana Chávez, Gabriela Chávez, Paloma Holguín, Florencia Núñez y todas las personas maravillosas que ya se han suscrito a mi canal. Para más ideas originales visita mi canal. Y no olvides suscribirte a la vitrina de Patzín. Y no olvides suscribirte a la vitrina de Patzín.